Yo creo que a la hora de utilizar el spray para mí es más importante que te lo pases bien que la misma técnica en sí y eso se refleja en el resultado. Mi primera sensación al probar el spray fue mucho más divertido que un lápiz o un rotulador y recuerdo muy bien que el resultado no fue muy limpio y satisfactorio pero... La sensación de que estoy dibujando con todo mi cuerpo y no tengo un tipo de Tai Chi, un equilibrio de todo el cuerpo lento para que la línea salga como tú quieres. Me pareció no tan difícil la verdad, difícil que quedara limpio pero como que la diversión me peso mucho más que el resultado así que no tengo recuerdo de frustración sino de diversión. De pequeño se me dio bastante bien el dibujo realista, quería hacer ese tipo de dibujos que hacía en papel en pared. Entonces sí me lo tomé en serio, quizás más en serio de lo normal por tener 14-15 años y recuerdo que al cabo de dos años me salían cosas bastante detalladas y tal. Fue de todo desde el minuto uno y poco a poco fui dejando de disfrutar del difuminar, podríamos decir, para disfrutar del trazo. Normalmente utilizo bastante la Hardcore Fat Cup, la de color naranja porque tiene como un par de juegos de tacto, puedes apretar del todo y rellenar super rápido. Para elegir los colores suelo improvisar bastante delante en la estantería de la tienda y de los 142 colores que hay de Hardcore pues igual acabo pillando siempre los mismos. De vez en cuando acompaño las piezas con algún dibujo, algún personaje, recopilo cualquier logotipo, imágenes, pantallazos, revistas y lo utilizo de una manera random como si fuera un espejo de mi día a día. ¡Gracias! Si necesito algo como con detalle y fino pues utilizo Procap. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el trazo para mí es mi parte favorita del graffiti y acostumbro a buscar un trazo rápido, una herramienta que vaya rápida por cuestión de la frecuencia que tiene mi mano y mi cerebro. Paso un poco de la limpieza y voy por la velocidad y la pocket es mi favorita. Yo creo que cada persona tendrá su frecuencia de velocidad de la boquilla y tienes que encontrar la tuya. Jugar como muchos equilibrios de tus piernas, tu espalda, tu hombro para que te salga como tú quieras. El difuminar, por ejemplo, hay otro tipo de coreografías que es común. Más vasto de arriba a abajo y al final creo que si te pierdes por allí, por estos tipos de efectos, pierdes mucha magia del trazo. El graffiti lo que me aportó sobre todo en la adolescencia fue quitarme un montón de vergüenzas, tener mucha intensidad de dibujo y de pintura y es como un tren que va muy rápido. Gente más valiente, muy agresiva y muy activa y otros apartados artísticos son más calmados. Yo creo que el churretón es bienvenido en el graffiti porque existe en el graffiti a tope, es así. Es natural y es bonito. En la actualidad tengo un poquito de rechazo de cuando un graffiti está como muy bien hecho o muy limpio, extra de detalles. Los veo y prefiero algo como más crudo y más sincero. Con el graffiti lo que paso es tiempo de calidad conmigo mismo porque también me ha gustado mucho pintar solo y me gusta, pero con otras personas compartiendo. Eso es la magia del graffiti en realidad. Incluso en el mundo de las letras también recibes un montón de críticas porque haces cosas más raras, menos convencionales, menos New York, menos no sé qué, menos Barcelona, menos Madrid. Y es una tontería y para mí es una tontería, es como si vine a este hobby, podríamos llamarlo, es para jugar ¿no? Prefiero silenciar críticas y elogios y ir a mi rollo. Me da igual que venga cualquier amigo y me diga qué haces. ¡Vamos! 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 Gracias.